Una cifra alarmante que nos llena de preocupación. El interior de nuestro país concentra el mayor número de feminicidios, según reveló el Instituto Nacional de Estadística e Informática en un reciente informe, y es allí donde la libertad es la segunda región con más número de casos de violencia de género con consecuencias fatales. De acuerdo con la investigación, el 60.7% de los feminicidios ocurridos durante el 2018 en el Perú se concentró en seis regiones. Después de Lima con 32 casos, la libertad con 14 casos es la región donde se registró el mayor número de víctimas. En esta lista también figura Cusco con 13 víctimas, Huánuco con 12, así como Puno y Junín con 10 víctimas cada una. Un panorama diferente es el que se vive en las regiones Tumbes, Cajamarca, Pasco y Ucayali, donde no registraron víctimas por feminicidios durante el 2018. Por otra parte, en Moquegua, San Martín, Ancash, Apurímac, Huancabelica y El Callao, hubo menor incidencia de episodios de violencia. Los datos son resultados de información que el INEI contrastó con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así también con el Ministerio Público y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Finalmente, es preciso revelar que solo en el primer trimestre de 2019 se han registrado 38 asesinatos contra mujeres por su condición como tal.